Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. Capacidad Jurídica en el Derecho Romano En el Derecho Romano, la capacidad jurídica solo la tenía el hombre libre, ciudadano y jefe de familia, aunque esta capacidad debía completarse con otra que le permitiera ejercer por sí mismo los derechos. Esta era la llamada capacidad de obrar. La capacidad jurídica podía verse limitada por distintas razones, por ejemplo, la edad, la condición social, la profesión, alguna enfermedad, el sexo o la religión. Para los romanos, el honor de una persona debía mantenerse intacto para poder ser apto en el goce de los derechos. ¡Honor! La principal causa de pérdida del honor era la infamia. Si un ciudadano era tachado de infame, se le restringían algunos derechos, por ejemplo, comparecer en juicio, a no ser que fuera para un asunto propio o de un pariente cercano, y no podían ejercer la abogacía, ya que este era un oficio público. Las causas por las que se podía declarar la infamia podían ser muchas. Entre ellas encontramos ser condenado por algún delito público, por rapiña o robo, también por ejercer profesiones u oficios que se consideraban inmorales o deshonestos, como ser actor, usurero, dueño de una casa de prostitución... ¡Estúpidas leyes antichulos! ¡Bueno, págale al hombre! ¡Ven del cielo, te amamos! ¡No hables, primor, lo sé! Y, obviamente, también las prostitutas. También eran infames las mujeres viudas que se casaban antes del año de luto, los que cometían bigamia, los declarados en quiebra y los soldados expulsados del ejército. Cuando el cristianismo se volvió el culto oficial en el imperio romano, algunos derechos les fueron retirados a los no cristianos, los herejes, apóstatas y judíos. Por ejemplo, no podían ser testigos y sus derechos sucesorios también estaban limitados. Y en el caso de los judíos, estos no podían ejercer cargos públicos, contraer matrimonio con cristianos ni poseer esclavos cristianos. Como ya mencionamos, algunas profesiones traían consigo la tacha de infamia, pero también se daba el caso de algunas prohibiciones temporales. Por ejemplo, los gobernadores de provincia no podían contraer matrimonio con ninguna mujer que viviera en la provincia donde ejercía sus funciones, ni adquirir bienes inmuebles de esa provincia. Y en el caso de los tutores y curadores, estos no podían adquirir los bienes de sus pupilos. La edad restringía la capacidad de obrar y los dividía en púberes e impúberes. La pubertad fue fijada en 12 años para la mujer y 14 años para el hombre. Antes de alcanzar la pubertad, la legislación romana contemplaba tener al menor sometido a tutela. Sin embargo, mientras el individuo fuera menor de 25 años, la costumbre es que fuera asistido por un curador designado por el magistrado para cualquier asunto jurídico que quisiera realizar. Como bien sabemos, la mujer siempre ha estado colocada en una situación inferior al hombre y en la antigua Roma quedaba excluida del ejercicio de las funciones públicas, privada de todo poder militar y sin ninguna autoridad familiar, incluso siendo sui iuris, o sea, cuando estaba libre de la autoridad del padre y del marido. La mujer se encontraba sometida a tutela perpetua. Era incapaz de obrarse en la autorización de su tutor, pero esta tutela fue cayendo en desuso hasta desaparecer por allá del siglo II d.C. Algunas enfermedades corporales también podían limitar la capacidad. Por ejemplo, en el caso de los ciegos, los sordos o los mudos, para poder hacer un testamento válido, debían cumplir con algunos requisitos especiales. Por obvias razones, los conocimientos médicos de la época no podían dilucidar y comprender las diversas perturbaciones psicológicas que pueden afectar la capacidad de entendimiento de una persona, por lo que, en el caso de los enfermos mentales, terminaron generalizándolos como locos, que eran llamados furiosi, o tal vez si eran algo lentos o simplemente pendejos, los llamaban mentecapti. Y bueno, estas son algunas de las causas más comunes de limitación de capacidad jurídica en el derecho romano. Esto es todo por esta ocasión. Nos vemos en la próxima.